Sé que en nubes densas, sé que en las tormentas, sé que siempre estás aquí Sé que no me sueltas, sé que no te ausentas, sé que sigues siendo tú Eres la fuente de mi sed, la esperanza del amanecer Y hoy puedo decir que sin ti no puedo vivir Me haces falta, me haces falta Sé que tus promesas, sé que no las dejas, sé que siempre cumplirás Sé que no me sueltas, sé que no te ausentas, sé que sigues siendo tú Eres la fuente de mi sed, la esperanza del amanecer Y hoy puedo decir que sin ti no puedo vivir Me haces falta, me haces falta, buen Jesús Y hoy puedo decir que sin ti no puedo vivir Me haces falta, buen Jesús